No veo tu color, lo que aprecio es algo extraño Cosas del mundo real, representación mental quizás Y una personalidad que a nadie muestra cosas concretas Abstracto, inexacto, impreciso y a veces hasta ideal para mí Y eres como cuando voy por la carretera y veo cosas tan raras en el cielo Y eres como cuando voy por la carretera y veo cosas tan raras en los sueños Y eres tan abstracto que ni siquiera puedo ver tu color Me dices te quiero hoy día y mañana no Si estás jugando dímelo Y eres tan abstracto que ni siquiera puedo ver tu color Vamos a ver si quererte o no, cámbiate el corazón Cámbiate el corazón Y ahora veo tu color y lo que aprecio me sigue siendo extraño Tus colores van cambiando cada vez Yo me siento algo de altúnica Y creer en ese esfuerzo del turismo que hoy yo sigo creyendo en ti Aunque seas abstracto, inexacto e impreciso Eres ideal para mí Y aunque seas como cuando voy por la carretera y veo cosas tan raras en el cielo Y aunque seas como cuando voy por la carretera y veo cosas tan raras en los cerros Y eres tan abstracto que ni siquiera puedo ver tu color Me dices te quiero hoy día y mañana no Si estás jugando dímelo Y eres tan abstracto que ni siquiera puedo ver tu color Cómo saber si creerte o no, cámbiate el corazón Cámbiate el corazón Cámbiate el corazón Abstracto, maldito Acá, bueno, esa canción se llama Abstracto